¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Saúl Canelo Álvarez llegó a un acuerdo para enfrentarse a Dmitri Vivol el 7 de mayo. Pasamos al fútbol, pues la UEFA ya le quitó oficialmente a Rusia la final de la Champions League. El partido estaba pautado para el 28 de mayo en San Petersburgo. París será la nueva sede. Por su parte, el Manchester United decidió suspender su contrato de patrocinio con la aerolínea rusa Aeroflot. Ellos tenían un convenio desde el 2013. Mientras tanto, la Fórmula 1 canceló su gran premio de Rusia. El mismo estaba pautado para el último fin de semana de septiembre en Sochi. Por otro lado, los jugadores de la selección de broncesto de Ucrania han estado pendientes a lo que pasa en su país. Ese club se enfrentó a España en Córdoba en un partido de las eliminatorias para el Mundial de Básquet. Antes del encuentro hubo un minuto de silencio. Y cerramos con la invitación especial que les tiene nuestra cadena Telemundo. No se pierda mañana Chivas contra Puebla. La transmisión arrancará a las 7 y 55 de la noche, hora del este. 6 y 55 en el centro. 5 y 55 de la tarde, hora de montaña. Y 4 y 55 en el oeste. Recuerde que Telemundo es la casa de Chivas en Estados Unidos. Hasta aquí los deportes. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!